Yo creo que en este país hay libertad de expresión, ¿verdad? Y creo que mi colega Vaquerón está cantando algo que está pasando. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo de que nos ofendieron. Si eso es lo que están haciendo, que canta su canción, se lo atacan, que se defienda. Porque eso es lo que se vive. ¿Tú dónde está aquí? ¿No lo ha parado un policía? Sí, un momento. Entonces, lo que está desahogándose. Eso es un desahogo. Y de eso hay que tratar de desahogo. Es decir, cosas que están pasando, por eso no lo pueden atacar así como que mató a una gente. ¿Tú entiendes? A veces, en situaciones así, como ya le ha pasado eso mismo a la calle, a veces lo que se da con ustedes también se ha quedado a defender. Porque ahora, cuando mencionan las palabras urbanas, también como un club de ocho que está pasando por el área, como una funda de cementerio, como una gente es de grado, ya somos la realidad. Los que hacemos canciones, incluimos los adolescentes para que sigan la música y no la calle. Porque si se fijan, el 20 o el 50% de los adolescentes y los niños lo que quieren hacer, lo que quieren hacer, lo que quieren hacer, lo que quieren hacer música, dicen, secreto era esto un tiempo atrás. Él lo cree porque ellos no pueden. Entonces, nosotros necesitamos también de su apoyo. Si un colega tiene una canción, ustedes saben que la canción le pasa a lo mismo a ustedes, defiéndanlo. Los otros somos delincuentes, los otros somos artistas. Eso es lo único que tengo que decir. Si me rega un aplauso mejor. De verdad, desde los inicios de la música urbana, siempre se ha tratado, como dijiste ahorita en la otra pregunta, siempre se ha tratado de uno narrar y de uno hablar de las cosas que uno sí ve, de las cosas que a uno le están pasando. Por eso quizá también al principio éramos un poco rudos, teníamos quizá un poco de obscenidad, pero era de verdad lo que veíamos, lo que vivíamos. Y como en todos los géneros, estamos evolucionando, estamos creciendo, todos los géneros empiezan así, van creciendo, se van desarrollando. Y yo creo que de verdad, en vez de atacarnos, como dice secreto, deberíamos felicitarnos, ya que gracias a la orientación de ustedes, hemos ido cambiando y hemos ido evolucionando como género y juntos como género. No como en otros géneros que hay artistas que tienen contiendas, que ven peleando. Yo creo que deberíamos de felicitarlo, ya que es un género que dentro de todo suelta y baja seguimos juntos y seguimos luchando por lo mismo.